Hola compañero como esta mi nombre es Masicato A partir todos los días a partir de las 6 de la noche en Colombia Yo hago todos los videos en serio, yo hago todos y las personas que me ven Muchas gracias por el apoyo y les voy a dejar comentarios para que ustedes lo vean Saluditos a Chrome Notes, hace un mes que él me escribió los comentarios Muchas gracias a usted Chrome Notes Muchas gracias por comentar y siempre lo voy a querer a ustedes, a los suscriptores Y por el apoyo, muchas gracias Saluditos a Spintrap, tu eras mi amigo del grupo Warra, éramos famosos Y muchos suscriptores, pero por los padres míos se me dejaron sacar y perdimos todo Tu y yo, amigo Spintrap, o mejor dicho Spintrap, éramos amigos buenos Y siempre grabamos videos, pero ya que por el grupo Warra ya nos suspendieron Pero muchas gracias por comentar y los comentarios son buenísimos ustedes Bueno, seguimos con el siguiente comentario, con muchas gracias Saluditos a Andrés Castro, eres muy bueno, tu bonito perfil y un buen saludo Y mis juegos son muy buenos, como Dan Gato, Dan Gato transmite en vivo y en directo Con el mío, es una porquería que no puedo transmitir, pero bueno, está bien Los quiero, usted Y seguimos con el siguiente comentario Hola, Pra y Marco, no sé Bueno, muchas gracias por el comentario y saluditos a usted, Pra y Marco, no sé Y de como dice el meme, yo voy por ti, Marcos Pero bueno, no, me hace reír Y pues, muchas gracias con su comentario Seguía viendo los videos, me gusta y suscribe Bueno, si está suscrito, pues a mí Si me interesa que suscribe o no Pues bueno, los quiero, ustedes, Pra y Marco, no sé Eres muy bueno Y bueno, seguimos con el siguiente comentario Hola, Rosca Con app Y me escribió el comentario a Huesome Yo no sé Y tiene una imagen que se parece a un poco de pornografía Pero no me interesa eso Pues si pillara a Toy Bonnie sobre ese comentario Me la regañaría y no me amaría más Estoy Bonnie Green, es una niña, no, una niña no Es una mujer que ella me ama y me interesa de mí Pues bueno, saluditos, Rosacrossnepte Muchas gracias por su comentario No entiendo en inglés, pero bueno, Coco, muchas gracias Y hola mi amigo, Danny Cruz Que él es mi compañero del, 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 de Braily Que su nombre se llama Danny23 Eres muy bueno, es su nombre, buenísimo Nos hemos comunicado desde cuando estaba enviando una pregunta Y él me contestó Y él es un científico Bueno, era experto, pero ahora científico Bueno, te quedo mucho, Danny23 Y me escribió un buen comentario Que me retó jugando Granny Y muchas gracias Te seguiré en Braily Pero ya no tengo clases Pues aún te comunicaré Gracias Saluditos a Andrés Felipe Hernández Eres muy... ¿Eres vago? Yo no soy pobre Pues bueno, me pregunto esas preguntas Bueno, yo no soy pobre Tengo casa, wifi Tengo un teléfono de celular En serio Y también tengo un teléfono grande Que es Nokia Pues bueno, con muchas gracias por su comentario No soy vago Y gracias Y sigamos con el siguiente comentario Y ese es mi amigo Ramiro Que era... Que es el amigo de Spinbony Bueno, saluditos Ramiro Y jaja Que risa, bueno Y eres mi amigo Que jugamos... Que jugamos Free Fire Y que muchas gracias contigo Y bueno Por los comentarios del vídeo Y pues mi amigo Spinza Que era el grupo Guarra Que eran muy famosos Pero ya nos suspendieron Pero también somos amigos Como Spinbony Bueno, seguimos con el siguiente comentario Saluditos a... Al Android Bueno Él me escribió el comentario De cuando estuve jugar Haciendo el vídeo De cómo descargar GTA San Andreas Y él me... Y él... Y él sí es un sabiendo Y tenía razón Y... Y esos los creadores en YouTube Me pusieron la registración De los vídeos Para los mayores de edad Y él... Yo no sé Él será hacker Él será hacker Pero... Yo no sé por qué Él sabe Que yo iba... Que él podía... Que eso... Yo creo que él Es el hacker Bueno, seguimos con el siguiente vídeo Hacker Saluditos a Eduardo Lizada Usted me retó Jugar a Bartucats Me ha encantado Muchas gracias Y te cumplí tu reto Hola Hola, me gustaría Que subieras Bartucats Si lo subes Te prometo Suscribirte a tu canal Pues bueno Eh... Bueno Yo pensé Pensé Que era Bartucats En serio Yo pensé Y lo segundo lo busqué Y... Y decía Que eras Guerra de Gatos Y pues bueno Lo mire a atención Y bueno Lo pensé Para instalarlo Lo instale Esperé como 3 horas Y listo Ya está descargado Y cuando Intente grabar El primer vídeo Era muy bueno Y lo envié a YouTube Y pues bueno Cumplí tu reto Pero no es necesario Si te suscribas o no Pues que a mí Me gustan los comentarios De la gente Y que me vieran Mis vídeos Y los retos Y también hago retos En serio Yo hago retos Y muchas gracias Usted Y sigamos Con el siguiente Comentario Saluditos a Aver y Duis Es un hombre Y una mujer Que son muy buenos Jugando Bartucat Hola soy igual Tengo un canal De YouTube Y subo Bartucat Puedo suscribirte A tu canal De nuevo Bueno Y muchas gracias Hasta yo suscribí Tu canal Y son muy buenos Estos vídeos De los juegos De Bartucat Y bueno Me encantó Sus vídeos Y muchas gracias Por suscribir Pero yo no sé Si se suscribió O no Pues a mí Pues a mí Inténtalo Pues a mí Me gustan sus vídeos Hombre y mujer Aver y Duis Son muy buenos Bueno Sigamos con el siguiente Comentario Y bye bye Bart y Duis Son muy buenos Increíble Y super pro Adiós Increíble Que la gente Siga diciendo Que juegan Bartucat Saluditos A Hernán JLG Hola soy yo Igual Subo Bartucat Bueno De saludito A usted Y bueno Son mucha gente Que le gusta Bartucat Pues a mí Pues a mí Sí me gusta Y yo hago Vídeos Sobre eso Y muchas gracias Su comentario Te quiero Y sigue así Siga así Sus vídeos De Bartucat Para que sigan Los mejores Como Dan Gato Que ya lleva Como 90 Suscriptores Y yo Mientras tengo 34 Pero bueno Los quiero mucho Y bueno Sigamos el siguiente Comentario Saluditos A Triangit Del Bartucat Un buen vídeo Ok Otro Otro suscriptor Le gustan los juegos De Bartucat Saludito a usted Y bueno La gente le gusta Le gusta el juego De Bartucat Y si quiere Inténtalos Mis personitas Juegue Bartucat Para que le puedan Para que le puedan subir Y puedan Amar El juego Bueno Sigamos con el siguiente Comentario Vamos Para que ustedes sepan Toy Bonnie Green Si existe La palabra Toy Bonnie Green Significa Mujer Siga Toy Bonnie Mujer Le gusta su perfil De Toy Bonnie Pero ya he dicho Que cambie el perfil Porque si quiere Toy Bonnie Mujer Pues ponga Mujer Toy Bonnie Pues bueno Ella es mi amor Mire Me escribo Mi amor Pues ella me ama Yo somos novios Y por eso Coloco el intro De la final Que Toy Bonnie Y yo somos amores Bueno Te quiero Toy Bonnie Te quiero Y sigamos Con el siguiente Comentario Y no me he olvidado A Tom Tú eres Super Pro En serio Usted me escriben Son los mejores Comentarios Tú eres mi Número uno Favorito De fan Los quiero Los quiero Usted De usted Usted es Lo más favorito De lo mío Y me escribe Bien Y pues ya he visto Sus videos De geometría Son muy buenos Super Pro Y buenísimo Y bueno Te quedo Con Don Patricio Y bueno Me quedo bien El intro De la final Con Toy Bonnie Y yo Porque somos novios En serio Y bueno Don Patricio Tú eres muy genial Pro Y siga así Porque usted Tiene más suscriptores Que yo Pero bueno Gracias Por el comentario Y chao Tiene más suscriptores Tiene más suscriptores